¡Aplausos! No se puede poder tanta lucha por la vida Tenemos que saber que todo tiene su medida No se puede andar todo el tiempo preocupado Siempre estaré con el corazón amargado por eso A partir de hoy bailaré, a partir de hoy gozaré A partir de hoy con toda mi fuerza y no lo quitaré Van fuera el dolor, van fuera el estrés Que solo se vive un hombre, no toman lucha entre la sangre Que solo se vive un hombre, busca una vieta y desarmate Que solo se vive un hombre